Salamanca Bellata Festival Carlos Espinoza Manny Roach Me emborracharé por tu culpa, mami Yo Mi coña Flesh En esa solita Vivo en la sola Y en ese marco Y yo te voy a dar con su suela Con ese voto Si no estás conmigo Si no estás conmigo Mi coña Mi coña Mi coña Mi coña Mi coña Si no estás conmigo Mi coña Mi coña Se te va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!